Desde la Oficina de Relaciones Internacionales queremos invitar a toda la comunidad neogranadina a participar de la Misión Académica Internacional en Gestión de la Innovación. Un curso dirigido a todos los estudiantes de pregrado en la modalidad presencial o a distancia que estén interesados en adquirir conocimientos y en aplicar un modelo de innovación que va a permitir que ustedes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en su carrera al sector empresarial y vincularse con excelentes empresas a nivel internacional. La Misión Académica está dirigida por la Universidad Politécnica de Valencia, España, una de las mejores universidades europeas que es líder en temas de innovación y modelos de gestión. El curso va a estar habilitado del día 6 de junio al 22 de julio en modalidad remota. Contamos con las inscripciones abiertas para los estudiantes interesados en esta misión hasta el día 16 de marzo. Ustedes para poder participar de esta convocatoria deben cumplir con unos requisitos mínimos. Lo primero, haber cursado o haber aprobado el 70% de los créditos del programa académico en el cual se encuentran matriculados. Segundo, no tener investigaciones disciplinarias en curso o ya cerradas o en firme. Y el tercero, no haber presentado bajo rendimiento durante el programa académico en el cual se encuentran matriculados. Si ustedes se encuentran interesados en participar de esta gran opción de grado internacional con la Universidad Politécnica de Valencia, deberán presentar sus documentos de aplicación en las fechas en las que se encuentran habilitadas las convocatorias. Toda la información podrán encontrarla en su correo institucional o en el link que va a aparecer en pantalla donde podrán descargar la convocatoria y formularios de inscripción. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!